bueno y por estos días todos andamos inquietos porque microsoft anunció ya el tan esperado windows 11 y entonces se nos viene la pregunta será que podremos actualizar nuestro pc será que es compatible para esto es muy fácil simplemente digitamos en google windows procesos requirements no sé si lo estoy pronunciando bien buscamos y abrimos el primer link de microsoft ahí nos aparecerán todos los requerimientos de todos los sistemas operativos windows en la última nos aparece windows 11 y nos aparecerá el listado de procesadores amd ahí encontraremos todos los procesadores que son compatibles los ryzen a partir de tercera generación y lo mismo pasará con la parte de procesadores amd entonces simplemente perdón procesadores intel ahí abrimos y ahí está también el completo listado de procesadores que son actualizables a windows 11 como sabemos que procesador tenemos muy fácil abrimos una carpeta nos vamos a este equipo le damos clic derecho propiedades y ahí nos saldrá toda la información de nuestro procesador en este caso yo tengo un intel core y 5 de décima generación para esto copiamos la referencia del procesador esos últimos numeritos que vemos acá con una letra lo copiamos y vamos a hacer la búsqueda en ese listado que acabamos de consultar recuerden que hay un listado para amd y hay un listado para intel buscamos en la parte de intel en mi caso en su caso puede ser amd y le damos control efe para que se nos habilite la casilla de búsqueda pegamos ahí la referencia y en mi caso para este procesador me dice que es completamente actualizable a windows 11 en este caso corrí con buena suerte pero este no es el único requisito windows 11 está basado en temas de seguridad por lo que nos al pedirá que tengamos un módulo tmp tpm perdón que viene en los procesadores amd como intel por lo menos en los últimos entonces para esto digitamos tpm punto ms como vemos en la barra de inicio y abrimos y ahí nos dirá si es compatible en este caso no corre con la misma suerte en mi otro computador en el que edito los vídeos que es un intel xeon 2689 un procesador viejito pero potente porque es de servidor en este caso si buscó el tpm punto ms no aparece y me dice que no es compatible que no tengo este módulo de seguridad que exige windows 11 para poderse actualizar igual este procesador tampoco me aparece en el listado en este caso creo que por ahora no lo podría actualizar esperemos que salgan nuevas versiones que nos permitan actualizar aquellos procesadores que no aparezcan en este listado yo les estaré informando cuando salga alguna novedad por ahora es todo